Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un experto de Avio, él se va a presentar y va a mostrarnos uno de sus últimos juguetes. ¿Cómo están? Mi nombre es José Manuel Cea, yo soy jefe de canales para Avio Colombia, hoy queremos presentarle uno de nuestros equipos premium, es el Avio L500, es nuestro primer equipo 4G en el mercado, Avio es una marca emergente dentro de este mundo de la tecnología y de los teléfonos inteligentes, llevamos poco en el mercado, 4 años realmente, todo nuestro portafolio lo comercializamos y lo distribuimos a través de los canales de Claro y este que es el equipo que les voy a presentar hoy es pues nuestro gran equipo, es el equipo premium dentro de nuestro portafolio, es un equipo que tiene muy buenas características, nosotros nos basamos en varias premisas, es tener equipos de excelentes características con un buen respaldo y a un buen precio, asequible, nosotros lo que buscamos es que nuestros equipos sean asequibles a cualquier persona, que la tecnología esté al alcance de cualquier usuario de una forma amena y agradable. De ahí nació la marca Avio, como te decía Felipe, la idea es enseñarles este equipo que lo tenemos aproximadamente desde el mes de septiembre ya en todos los canales de Claro. Una pregunta rápida, como nosotros tenemos tantos lectores fuera de Colombia, que es una cantidad muy considerable, ¿fuera de Colombia también en las otras sucursales de Claro se consiguen o allá se consiguen a través del retail? No, nuestros teléfonos solamente se comercializan a través de los canales de Claro, es una marca que queremos posicionar a través de este operador, obviamente nuestros equipos no se venden en retail, teléfonos libres open, no lo logras conseguir, sino solamente a través de un canal oficial de ellos, llámese un distribuidor, un punto propio o un retail, donde tenga presencia Claro oficialmente. Perfecto. ¿Y la infraestructura es solo Android o manejan otras plataformas? Nosotros trabajamos solamente con Android, tenemos teléfonos de todas las referencias para todos los segmentos, pero pues nuestro procesador y nuestro sistema nos basa mucho en el tema de Android porque pues es el mercado que más está creciendo y es el más didáctico, el más ameno, las posibilidades son infinitas. Android es realmente lo que más nos interesa a nosotros en este momento, trabajar con ellos, con este tipo de procesadores. Cuando usted habla de Android, como hay tantos olores, colores y sabores, este por ejemplo en particular, ¿qué versión tiene? Este teléfono es, como te decía, es un 4G, tiene un Android 4.4 KitKat, que es el último Android que está en el mercado. Como te decía, es un teléfono 4G, es un teléfono que tiene 4 núcleos, tiene un procesador Snapdragon, 4 núcleos, una memoria, una RAM de 1 GB, hace que su procesador junto con su memoria, hacen que el equipo sea muy versátil, muy funcional para todo lo que se necesita. Este teléfono tiene una cámara de 13 megapíxeles con flash LED y una frontal de 2 megapíxeles. Es una pantalla de 5 pulgadas, como te decía, es un teléfono dentro de nuestro portafolio, es nuestro teléfono premium a un precio supremamente asequible para todo el mercado. Es un teléfono que, dentro de las características, es el equipo más económico, con mejores características que tenemos en el mercado en este momento en Colombia, siendo 4G, dentro de todo lo que tenemos. Este equipo hoy se consigue en precio público entre $198,444, o sea, es un precio supremamente económico, de acuerdo a las características, al tipo de equipo y al tipo de mercado que hoy estamos de 4G. O sea, si yo traduzco esto a dólares, son más o menos $200 dólares. Aproximadamente $190, $190, sí, casi $200 dólares que lo puedes conseguir. Ok, un mercado hoy. ¿Y qué tipo de consumidor quiere este teléfono, o qué tipo de usuario? Bueno, nuestra filosofía es hacer tecnología asequible, que el usuario tenga acceso a él, tanto económicamente, que lo logre conseguir en cualquier tipo de canal. O sea, el cubrimiento nuestro es nacional, el mío que tiene claro. Y es que sea asequible económicamente, que su manejo sea de fácil uso, de fácil aprendizaje. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Pero es más ejecutivo, es más público estudiantil, público de casa? Nuestro taller, pues, obviamente se basa, pues, en toda persona, desde ejecutivos hasta estudiantes, tienen la posibilidad de acceder a un equipo como este. O sea, es un equipo por su precio y por sus características que le da la versatilidad de tenerlo para cualquier tipo de mercado. Una persona conocedora de tecnología puede tener un teléfono con excelentes características en el mercado, como las que tiene este, con Android 4.4, procesador de una RAM, cuatro núcleos Snapdragon, que son los procesadores más adelantados que hay en el mercado. Pero también, lo bueno es que un estudiante que quiera acceder a la tecnología, que esté ingresando a esto, lo va a poder adquirir, porque es de fácil acceso, por su precio. Entonces, yo creo que reúne todas las características para que su mercado, su taller sea amplio. Realmente es amplio en todo el sentido de la palabra. Ok. Bueno, yo veo una serie de bolsitas que usted sacó. Cuéntanos qué viene. Estos son los accesorios que viene el equipo. El equipo viene con su cable, que es un cable cargador USB también. Tiene sus manos libres y viene con su batería. Es una ventaja, ¿no? ¿Es intercambiable la batería? La batería, no. ¿Intercambiable? ¿O removible? Sí, exacto. No es una batería fija. ¿Qué más te puede decir de parte del equipo? Estos son los accesorios básicos con los que viene el equipo. El equipo, creo que hay algo muy importante y es el respaldo. Nuestros teléfonos, al ser comercializados por los canales de Claro, su garantía también hace parte de Claro. Es un equipo que tiene garantía un año a través de Claro. ¿Vale? Entonces, creo que eso es muy importante. Ok. ¿Yo puedo comprar una batería extra para no estar pendiente de conectarme todo el tiempo? Correcto. Nuestros equipos, sus accesorios también son vendidos a través de las tiendas de Claro. Allí puedes encontrar accesorios como baterías, cargadores o manos libres, sobre todo, que son los accesorios más utilizados. Pero sí, claro, claro que puedes adquirirlo. Lo bueno es que todo lo hacemos a través de canales oficiales. Este teléfono no lo consigues en el mercado, en ninguna parte, sino en un canal directamente de Claro. Ok. Entonces, esta es la presentación del equipo. Bueno, cuéntanos sobre, por ejemplo, ¿qué tipo de pantalla usa? ¿Es resistente a golpes? Es una pantalla captiva, capacitiva, perdón. Aquí le damos la bienvenida. El teléfono siempre nos pide la bienvenida. Supremamente sensible, es una pantalla sensible al tacto, funciona con el tacto únicamente. Él te pide igualmente unas configuraciones iniciales de fábrica. Te hace un tutorial, que me parece que también es muy, es rico de verlo, que el equipo te enseña un paso a paso para manejarlo y poder acceder a sus aplicaciones y darles un buen uso. O darles el uso que realmente puede darse. El te enseña el paso a paso para hacer configuraciones, no solamente de teclado, de pantalla, de idioma, sonido, imagen, la cámara tiene autofoco, te enseña a hacer autofoco. Y es un trabajo muy básico que te da el equipo. Entonces, fíjate que aquí te da el paso a paso de las imágenes, cómo poderlos utilizar y así sucesivamente todos los aplicativos. Así es como viene el teléfono en fábrica y así es como se lo entregan a Claro. Ok, bueno, ustedes como Avio, ¿le ponen algún tipo de interfaz o es el Android Vanilla? ¿Cómo funciona? Es el Android básico, normal, el que nosotros tenemos. No tenemos ningún interfaz con ellos. Es el que se instala de fábrica, el 4.4 KitKat, pero nosotros no le hacemos ninguna variación. Y algunas aplicaciones que son las que se precargan de Claro, donde lo que hizo Claro fue agrupar todas sus aplicaciones y se preinstalan bajo el procesador que ellos tienen. Y nosotros lo que hacemos es instalarles esos aplicativos, como Claro Music, bueno, todos sus aplicativos. Juegos, deportes, todo lo que Claro contiene. Es lo único que se le anexa al equipo como tal. Ok, otra de las cosas que a la gente le interesa saber es, si yo compro este equipo, que en este preciso momento que estamos a portas de una nueva versión de Android, que está por salir, que es Lollipop, ¿voy a tener esa actualización o depende de los términos del operador? Eso depende de términos. Sí, las actualizaciones de Android, obviamente, requieren algunos permisos, no solamente de Claro, sino también de nosotros, de los fabricantes. Pero sí es un proceso que se mirará en su momento, pero es complicado las actualizaciones del Android. Ok, bueno, hemos visto que es un equipo para un público bastante amplio. Sí. Y que tiene bastantes funcionalidades. Ahora, aquí, como dicen entre nosotros, ¿qué cosas o para qué no está recomendado este equipo? Yo creería que el tema está recomendado es para todos, o sea, no tiene restricción realmente. Realmente hemos hecho algunos grupos de trabajo donde personas que hasta ahora están accediendo, que están migrando de teléfonos que nosotros denominábamos básicos o feature fun, están migrando a teléfonos un poquito más inteligentes, más avanzados. Es perderle miedo a que estos equipos son complicados y en la medida que los equipos sean amenos de manejar y sus funciones sean muy sencillas, muy didácticas, hacen perder ese miedo. Entonces yo creería que el mercado que nosotros hemos visto del teléfono inteligente es que no tiene frontera. Realmente no hay, no podríamos decir que estas personas no podrían acceder porque realmente es muy amenos. Es muy amenos, muy amigable y accesible, que es lo que yo, que yo lo que más hago. No estamos hablando de equipos que valen un millón quinientos, que superan el millón, no. O sea, una persona que quiera migrar a un equipo inteligente lo puede hacer fácilmente un L500, sin ningún inconveniente. Una persona que hasta ahora está conociendo de qué es un, qué es un sistema operativo, qué es un Android, qué puede hacer con ellos, qué es una cámara de 13 megapíxeles. Entonces, ¿la capacidad de almacenamiento es de cuánto? De 4, 2.5 disponible para el usuario de 4 GB. ¿Y tiene opción de memoria externa? Claro, a 32 GB. Ok, perfecto. Con micro SD. Entonces, hace que el equipo tenga esa versatilidad. Para mí realmente, dentro del portafolio de Avio, este equipo es realmente la joya de la corona hasta hoy, realmente, por todo lo que tiene al precio. O sea, es cuando comparamos precio, características, yo creo que esto es lo mejor que hay en el mercado sin temor a equivocarme. Y lo que te digo, o sea, es el solo hecho de, si tú empiezas a manipular las pantallas, los accesos, te vas a dar cuenta de que es un equipo supremamente fácil de manejar. Bueno, otra pregunta. A nivel de conectividad. ¿Tenemos cosas como NFC o Wi-Fi? ¿De qué tipo? Tiene Wi-Fi. Obviamente, tiene todos sus aplicativos. Fíjate que aquí rápidamente entramos a ajustes. Tenemos Wi-Fi, Bluetooth, uso de datos. Tiene, podemos compartir hasta usuarios. Anclar usuarios para hacer una Wi-Fi. Entonces, es supremamente versátil en tema de conectividad. Ok. ¿Y tenemos Wi-Fi de una capa o de doble capa? ¿Y si me cortaste? ¿Qué es el VGN o el de doble capa que es el AC? VGN. Ah, ok. VGN. Perfecto. Listo. A nivel de la cámara, Claro, ¿tiene algún tipo de aplicación precargada o usamos las nativas de Android? Las de Android. De lo que tiene precargado, claro, hay algunas herramientas que nos permiten manejar algún tipo de fotos, algunas características, pero es la que tiene precargado Android y el teléfono tiene algunos ya precargados, pero pues es el mismo portafolio que consigues en Android. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿no? Se ve bastante interesante. Vamos a estar probándolo y les contamos cómo nos va. Muchísimas gracias, entonces. A ti, Felipe. Muchas gracias. A ti, etc.